Las personas del verbo no son lugares inamóviles, no son lugares rígidos. Pongamos por caso, el tú. El tú solo se puede enunciar desde un yo. Es el yo el que dice tú. Uno no habla de sí mismo, a no ser que se desdoble, uno no habla de sí mismo en términos de tú. El yo, por definición, es relacional. Por tanto, el él puede ser traído al estatuto del tú. Podemos poner un ejemplo banal. Podemos estar hablando dos personas, ver a una tercera persona, lo ves y hablamos de él en términos de él y lo convocamos. Oye, ven aquí y lo incorporamos a la esfera. Yo paso a considerarlo no ya un él del que hablaba contigo, sino un tú al que me refiero directamente. Y cuando le hablo a él ya en términos de tú, en ese mismo momento nos estamos constituyendo como un nosotros. El nosotros inicial, que era simplemente tú y yo, de pronto se enriquece o aumenta o crece con una tercera persona. Efectivamente. Es decir, el él no solamente es el lugar de enunciación de la objetividad, sino que también es el lugar de enunciación de la exterioridad. El que no forma parte de un nosotros. En ese sentido, el él y sobre todo el ellos es con mucha frecuencia la forma en la que nosotros nos situamos para rechazar a algunos. ¿Quiénes no son de los nuestros? Ellos. Ellos. Y eso puede valer para cualquier cosa. Para los que no creen lo mismo que nosotros, para los que no son del mismo pueblo, para los que no comparten la misma lengua, para los que no son de la misma raza. Son un ellos. A mí me parece que vivimos en una época en la que, por así decirlo, se jalea mucho al yo. Es decir, es una época de individualismo exacerbado. Una época en la que valores o registros que en otra época funcionaban más, como el registro de la solidaridad, la fraternidad, etc., son registros que no pasan por su mejor momento. Y en ese sentido, podría pensarse que es una época de primacía del yo. Lo que hay que plantearse es si esa primacía del yo, cuánto tiene de espejismo. Es decir, hasta qué punto realmente esta es una época de individualismo exacerbado, en la época en la que, desde el punto de vista del yo, uno entiende lo que pasa, o por el contrario, es una época, digamos, de falso protagonismo del yo, en la que, en realidad, las líneas de fuerza de lo que constituye nuestra vida no tienen nada que ver con el yo. Pero, pongamos por caso, un ejemplo, cuando estamos discutiendo acerca de algo y tú cuestionas mi interpretación de algo que a mí me ocurrió, ¿con cuánta frecuencia nuestra respuesta es del tipo de, a mí me lo vas a decir? A mí, que fui el que lo viví. Es decir, damos por descontado, sin reflexionar demasiado, que el protagonista de algo, o sea, aquel que puede decir yo, ese es el mejor situado para interpretar lo que le ocurrió. El que mejor conoce lo que le pasó. Y eso no es así. Y eso no es así. Porque fíjate cuántas veces nosotros mismos decimos, no nos lo aplicamos a nosotros, pero lo decimos en general. Bueno, es que tal persona, como es parte interesada, como es yo de algo, pues bueno, no es muy objetiva, deforma lo que le está ocurriendo, etcétera. Es decir, el yo de salida es un lugar de enunciación cargado de valores positivos, pero que, sin embargo, cuando reflexionas dos minutos, dices, a lo mejor el yo no es el mejor lugar para entender lo que le pasa a alguien. Las personas del verbo son, en definitiva, lugares de enunciación, lugares desde los que se piensa el mundo de una determinada manera. Bueno, entonces, podríamos decir que el ámbito humano, por excelencia, el ámbito de la fraternidad, el ámbito de la proximidad, es el ámbito del tú, es el ámbito del diálogo. Del diálogo, insisto, de la proximidad, y del amor, y del afecto, y de las emociones, etcétera. Entonces, el él suele estar asociado no solamente a la exterioridad, sino también a la objetividad. Es muy curioso porque del él se ha hablado de muchas maneras, pero normalmente se le ha atribuido a la tercera persona el monopolio, digamoslo así, de la objetividad. Aquel que es capaz de ver las cosas, entre comillas, tal como son, no es el yo, por supuesto el yo, el que menos, el yo es el que está peor situado. Ni siquiera el tú, porque también está involucrado, sino en el él. El él es la esfera de la presunta objetividad. El problema para nosotros hoy es que esa esfera de la objetividad es una esfera en la que también ha acabado por ser sospechosa. Nosotros también recelamos de la presunta objetividad en cualquier ámbito. Tendemos a pensar que la objetividad también es el espacio de las intereses. Pensemos, por ejemplo, en el conocimiento científico. Nadie, creo que casi nadie, piensa hoy en el conocimiento científico como un conocimiento absolutamente por encima de toda sospecha. Sabemos que también es un conocimiento en cuyo interior se deslizan intereses, perspectivas, valoraciones, etc. Pero en todo caso, él siempre ha guardado esta expectativa, la expectativa de ser el lugar en el que se podría producir el lugar del conocimiento. El yo y el tú no son tanto el lugar del conocimiento como el lugar de la vida. Esta es una época en la que realmente, a poco que uno analice lo que ocurre alrededor suyo, tiene la sensación de que los elementos constituyentes, el entramado del mundo, está muy poco a nuestro alcance. Si pensamos en la mayor parte de transformaciones que se han producido en el mundo, en los últimos tiempos, se han producido a nuestro pesar. Nos han ocurrido, nos han sobrevenido. Muchas incluso de las transformaciones que han tenido lugar en la esfera de lo íntimo, de lo presuntamente íntimo, de lo presuntamente privado, se han cocinado fuera de nosotros. ¿Por qué hoy nosotros entendemos las relaciones personales en una clave distinta a como se entendía hace unos años? Como resultado de que hemos luchado por, en parte sí, pero en parte también porque nuestra sociedad ha ido evolucionando y ha ido poniendo en primer plano otras cosas. Podemos poner el ejemplo de qué es lo que pasa con el amor hoy en día. Y nos daríamos cuenta que muchas de las transformaciones que se han producido en esa esfera, que es la esfera presuntamente de lo más íntimo, son transformaciones que se han producido, por así decirlo, inducidas desde fuera. Se han ido transformando las relaciones personales en el sentido de haberlas ido convirtiendo en objetos de consumo, en otros objetos de consumo más. Y eso no ha ocurrido por nuestra determinación, sino a pesar nuestro. En algunas personas, algunas personas del verbo, la dimensión de experiencia es absolutamente fundamental. Probablemente lo sea en todas, pero en algunas es absolutamente fundamental. Pongamos por caso, el nosotros. El nosotros no es sólo un nosotros, digamoslo así, objetivo, descriptivo. El nosotros tiene una dimensión, aunque no me guste la palabra, digamos empática, fundamental. El nosotros son los nuestros. Se suele utilizar mucho la expresión, se considera uno de los nuestros, formar parte de un grupo. Uno puede decir en abstracto un nosotros, pero el problema es que ese nosotros, si no tiene contenido de experiencia, no es un auténtico nosotros. Pongamos por caso, quizá uno de los problemas que tiene Europa en este momento, es que hay poco contenido de experiencia del nosotros. Es decir, nosotros los europeos. Bueno, ¿quiénes somos nosotros? Es decir, ¿qué quiere decir que yo considero a un finlandés uno de los nuestros? ¿Hay una experiencia detrás de eso o no? Sí puedes decir los nuestros, nosotros, hablando, a veces ni siquiera es una cosa que uno tenga teorizada, sino que le sale espontáneamente. Nosotros. Y está muy claro. Entonces, esa dimensión de experiencia constituyente del nosotros es fundamental, porque claro, y si vamos subiendo en abstracción, más todavía, uno puede hacer afirmaciones muy genéricas. Es decir, nosotros los seres humanos. Sí, es como decir, yo soy ciudadano del mundo. Sí, pero no hay experiencia de ser ciudadano del mundo. Hay experiencia de ser ciudadano de un país, de una comunidad, de una ciudad. Hay una experiencia. Uno puede decir, me siento. Y además, que me siento, quiere decir que me siento frente a otros que se sienten otra cosa. Pero decir, no, yo me siento miembro de la especie humana. Bueno, ¿y cuál es la otra forma de sentirse distinta a la de ser miembro de la especie humana que nosotros podamos reconocer? ¿A quién le podemos decir, yo no me siento como tú, hablando de la especie humana? Todos formamos parte de la especie humana. Entonces, el nosotros tiene ese constituyente fundamental, que además ha de tener un vosotros y un ellos al que contraponerse. Nosotros, cuidado, no me confundas. A vosotros, en fin, os respeto, pero vosotros no sois de los nuestros. Y el ellos ni te cuento. Ese componente es absolutamente fundamental y tiene un elemento, por un lado, cohesionador, que está muy bien, pero también tiene un elemento excluyente. Que hay un nosotros, quiere decir que siempre hay alguien o otros que no forman parte del nosotros. Que no son como nosotros. No, no hay tantos mundos. Hay diferentes maneras de mirar el mundo. Y al mismo tiempo, tampoco quisiera dar a entender que cada uno de esos lugares ve el mundo de una forma absolutamente blindada. No, es decir, de la misma forma que he dicho que hay una especie de circulación y que un él puede ser traído al lugar del yo, un yo, por ejemplo, puede aceptar fundirse, diluirse en un nosotros. O no, o no. No se puede prejuzgar nada. A veces uno, digamos, tiene una sensación, experimenta, tiene una experiencia de fundirse en un nosotros. Por ejemplo, en determinados actos de masas, la gente tiene la sensación de que su yo se desvanece y se funde con un nosotros. Y hay gente que no, hay gente que no quiere desvanecerse y cuando se aproxima una manifestación se queda en la acera, pero no quiere fundirse con el nosotros. También puede ocurrir que uno su posición del yo le haga ser poco objetivo, pero intente serlo bastante autocrítico para decir, oye, ya sé que yo soy parte interesada, pero si me pusiera en el lugar de, ¿cómo lo vería? Es decir, son maneras de mirar el mundo, son lugares de enunciación, pero son lugares de enunciación, por así decirlo, a través de los cuales uno se puede desplazar relativamente. Yo creo que quien tiene una ambición de conocimiento ha de tener esa flexibilidad, o por lo menos como horizonte o como anhelo debe intentar ser capaz de desplazarse o de moverse.